Hoy me encuentro en el espacioso lobby del edificio Costanera, donde tengo apartamentos nuevos y listos para alquiler. Apartamento de 132 metros cuadrados con 3 habitaciones, cuarto y baño de servicio, amplia sala comedor, balcón y todos sus acabados son importados. Su área social de 3 niveles cuenta con sala de cine, piscina para adultos y niños, kids club, gimnasio equipado, sky lounge, spa, parque infantil, salón de belleza y mucho más. Con tanta belleza y tantas amenidades solo falta que usted me contacte porque el precio es negociable.